Al refugio de la casa del migrante de Saltillo, llegaron hace unas horas y acompañadas de personal de la ONU, 50 centroamericanos desplazados por el crimen organizado. El padre Pantoja informó que se trata de familias amenazadas, con familiares víctimas de la delincuencia y que temen por su vida. Ya durmieron allí 50 refugiados, los trajo directamente a GNUF. Ellos no pasan por ningún otro vehículo más que el vehículo oficial de GNUF, desde Tapachuca. Y son pura gente, realmente, de alguna manera, víctima de delito, ya sea porque asesinaron a la familia o porque ellos ya están en riesgo de muerte y es imposible vivir. Nunca regresarán a su país, nunca. Saltillo será su sede para siempre, su habitación aquí, hasta que no cambien de alguna manera. Para algún día, las condiciones políticas y de violencia en su país. Son del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, concretamente. No llegó nadie de Nicaragua. Ah, llegó uno de Nicaragua, sí. Los migrantes de la migración forzada que van de paso, por ejemplo, hay una separación de familia. Por ejemplo, los niños no pueden dormir con los papás, tienen que dormir con las mamás. Pero en este caso, es diferente, porque la familia viene destrozada y entonces los cubículos son de la familia completa. Señaló que en el refugio las familias recibirán techo, alimentación y vestido. Los niños irán a la escuela también. Y en tanto los padres no obtengan ingresos y tengan un hogar permanente, el tiempo que sea necesario se quedarán en el albergue. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.